BIM es una metodología de trabajo colaborativa que está suponiendo una auténtica revolución en el sector de la construcción. Las siglas BIM derivan de Building Information Modeling. Esta nueva forma de trabajo se fundamenta en el empleo de un modelo 3D inteligente, basado en datos y no solo en geometría. En el modelo 3D de BIM existe vinculación en todo momento con la base de datos, ayudando así a la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida. Desde la fase de diseño, pasando por la construcción, la puesta en marcha, operación y mantenimiento hasta llegar al final de la vida útil de la infraestructura, instalación o edificación. Beneficios de su incorporación a la empresa. Económicas. Fidelización de clientes. Mejora de imagen de la empresa. Entorno colaborativo. Predictibilidad de costes. Ciclo de vida intrínseco. Management. Mejor servicio al cliente. Actualizaciones en tiempo real. Entorno multidisciplinar. Mejora de procesos. Coherencia documental. Diseño cálculo. Generación de modelos constructivos. Capacidad de trabajo con geometrías complejas. Capacidad de análisis, cálculo y simulación. Diseño digital inteligente. Elementos paramétricos. Análisis de eficiencia energética. Gestión de interferencias. Las directivas europeas que están llevando a la obligatoriedad de BIN en ciertos ámbitos. No estar preparado a tiempo puede suponer la pérdida de grandes oportunidades de negocio.